Forma de pensar número 42 que te dará paz y tranquilidad. Lo bonito eleva. Todo lo bonito eleva. Bonito para cada quien es totalmente distinto. Hay personas que bonito es la parte visual, las formas, los colores. Hay personas que bonito es el trato. Para otras personas bonito es como suena. Para otras personas bonito es como huele. Para otras personas bonito es como sabe. Nosotros tenemos que entender que bonito para cada quien es distinto. Busca lo que es bonito para ti o embellece las cosas que tú necesitas embellecer a tu forma y a tu estilo. Y ayuda a los demás a embellecer sus cosas. Recuerda, alguna persona va a necesitar que sea visual, formas y colores, el orden, la limpieza, armonía. Otra persona va a necesitar que sea el trato bonito. Otra persona va a necesitar que se escuche bonito. Otra persona va a necesitar que vuela o que sepa bonito. Es muy distinto para cada quien. Al final igual, lo bonito eleva. Aprovecho.